Bueno, ¿qué tenemos hoy? Vamos a probar la base de carga inalámbrica de Bitbit WLC 1402 la referencia Vamos a probarla Es la original de Bitbit Aquí vemos la calcomanía, su código de barras Recuerden que sus productos son premium Ya son productos premium Productos de excelente calidad Bitbit la marca Entonces vamos a proceder a destapar la caja Al por menor con el que viene Vamos a hacerle muy suave Retirando Vamos por este lado más bien a retirar Recuerden que es de carga inalámbrica Una base que El celular debe ser compatible con carga inalámbrica En este caso lo vamos a Probar con un Xiaomi Mi 9 Que tiene compatibilidad de carga inalámbrica Entonces es la primera vez que destapamos Esta caja Y vamos a verificar el producto Aquí vemos los sellos Aquí podemos ver los sellos de Bitbit Y las características Entonces Vamos a proceder Acá para de pronto A los que les interesa revisar bien las Tiene un ley indicador Parece que tiene un ley indicador Entonces Te vamos a verificar Tiene un micro USB cable Entonces ya nos vamos a ver Que tiene un V8 Vamos a destaparla Esta carga Es en estos momentos de teleconferencia O para oficina No hay necesidad de estar conectando Y desconectando el celular Pero reitero que el celular Tiene que tener carga inalámbrica Todos los celulares No tienen esta característica Bueno Si no solo serviría de base Entonces vamos a verificar Nunca realmente la hemos Toda Entonces vamos a Retirar por este lado Viene con el cable Miren Viene marcado De la marca Bitbit Es una marca Realmente premium Bastante Los productos de esta marca Excelentes Entonces Vamos a la base Vamos a apagar la base Ya no hay más dentro de la caja Vamos a revisar la base Despegamos Vamos a hacer plateada En aluminio Bastante liviana Ahorita la vamos a pesar Vamos a Revisar la altura de la base Esta es la base Esta es en aluminio Y no pesa Realmente nada Entonces Muy cómoda Y no queremos retirar Este Vamos a ver si nos funciona Sin retirar El El plástico Por acá Ingresamos El cable Y como viene Entonces vamos a verificar La altura de la base El tiene 14,3 De altura De la base No es modificable No se puede modificar El tamaño El indicador Si no se pueden De esta parte de acá Mide 14,5 cm Los que le interesa Que cuanto queda De altura Es de 3 cm Si tiene la altura De 3 cm Vamos a verificar Su funcionamiento No lo voy a utilizar Para no Con el cable Que ya realmente Tenía un cable Aquí V8 Entonces no Lo pueden utilizar Con otro cable Que ustedes tengan Desde que sea certificado Y carga rápida Para que no vaya A tener Pérdida de Y el cargador Puede ser El de su celular Solo cambian El Entonces lo ingresamos Y realizamos La conexión Acá Aquí ya Realizamos la conexión Ya ingresamos El cable Realmente Este es un poco Largo El que tenemos acá Entonces Si sería Bueno Utilizar El Original Aquí ya nos Dice que está Con el indicador LED Vamos a probarlo Con él Este tiene Un case Una funda Delgada Vamos a ver Si la toma Directamente Con esta funda Si no la tomó Inmediatamente Con esa funda Ahí está cargando Inalámbricamente Entonces vamos a dar Un momento ahí Ahora a ver Si nos sube El 9% Está con un cargador Carga rápida Entonces ahí está Cargando Verificamos En cuanto está Ya va a Sigue El 8% Vamos a ver Otra vez Sigue cargando En estos momentos Sigue cargando La base Sino que ya no nos muestra Realmente Verificamos Sigue al 8% Todavía En Vamos a Volver a Colocar Para que nos Aparezca Vamos hasta Que cambie El 9% Pero es una base Súper útil Y se puede dejar Las personas Que están en Teleconferencia O videoconferencia Mire ya Cambia el 9% Entonces Súper rápido Cambia el 9% Y ahí sigue Cargando la base Entonces Vamos a ver